Dying Light 2 por fin ha salido y me he viciado bastante, pero ¿qué calificación le puedo dar a un juego que muchos llamaron el Dying Punk 2077? Muy buenas a todos chicos, yo soy Atria y estamos en un video más para el canal, esta vez traigo por ustedes un resumen o pequeña crítica del juego. Espero no me funen y si lo hacen pues ya ni pedo, es mi opinión y sin nada más que decir, comenzamos. Hubo gente muy marica quejándose y diciendo Ay mi Xbox Series X y mi Playstation 5 no me dan la resolución que esperaba Ay mi PC Gamer se crasheaba cada rato, el juego no da buen rendimiento. Bandita, ¿recuerdan cuando antes nadie se fijaba en los gráficos? Es decir, yo tengo en mi memoria todos estos juegos como Street Fighter, Legend of Zelda, Castlevania y hasta los del Mario 64 y los recuerdo con unos gráficos hermosos y ahora si los vuelves a jugar los ves con unos gráficos bien culebros ¿no? Pero eso no nos impidió pasar horas y horas de juego en su momento, no entiendo a los vatos que se estuvieron quejando pues yo estuve jugando en una serie CC y los gráficos se veían bien, o sea en el grupo latino de Dying Light muchos de Playstation 4 y Xbox One subieron sus clips y capturas y todo se ve increíble, además usen la lógica. Es un juego donde tienes que matar infectados, andar brinque brinque de lado a lado, no es un juego pandar admirando el paisaje todo el tiempo. Y los juegos que si se dedican a eso ni siquiera son conocidos y los hacen mierda en las críticas y me sorprende ver que la comunidad ayer con el estreno de Dying Light 2 se andaba quejando hasta de la sombra de un pinche árbol no crean todo lo que ven en internet y tengan criterio propio. A mi opinión el juego se ve bastante bastante bien, para darle más realismo solo hay que ajustar bien el contraste mantenerlo por debajo de la mitad y ponerle el efecto de granulado de película, eso le da un toque más perro. La pantalla de carga inicial tarda un poco para consolas o bien, en Playstation 5 y Xbox Series carga demasiado rápido a muchos se les crashó el juego e inclusive se les cerró. A mi me pasó durante el stream pero tengan en cuenta que el juego acaba de ser liberado y es normal presentar estos tipos de errores. Después de unos minutos de la nada funcionó y ya me permitió jugar más de 10 horas hasta que ya me dio sueño. El HUD del juego que se encuentra como tal en tu pantalla mientras estás en pleno gameplay yo siento que está muy bien acomodado ya que no te interfiere mucho la vista cuando estás en persecuciones o estás peleando, o sea como que no te ponen un minimapa que te tape toda la pantalla tampoco te ponen una brújula que te tape toda la pantalla o inclusive las instrucciones de las misiones no te quitan mucho espacio siento que está perfectamente acomodado para darnos una mejor movilidad en el juego al momento de estar en pleno gameplay. El mundo es hermoso y la verdad es que está totalmente grande está detallado y la verdad puede entrar más o menos como al 80% de los edificios y siempre encuentras algo, así sea chatarras o cosas sencillas encuentras muchas, muchas cosas. Hay muchas actividades por hacer y los encuentros son más recurrentes son buenos para subir de nivel de experiencia y encontrar posibles artículos valiosos. Los infectados interactúan muy bien con el entorno y como en todo juego ya no les tienes miedo, solo se te hacen bien castrosos. El parkour es una obra maestra, es súper fluido, agradable de ver hay variedad de movimientos y esta vez se empeñaron bastante. Recuerden que en uno de los puntos del video pasado hablamos del parkour y el cómo varios profesionales estuvieron trabajando en ello además de que los animadores dijeron en el Dying to Know que en el parkour del juego han contado con alrededor de 3.000 de animaciones diferentes. Obviamente cualquier movimiento chiquito, por muy pendejo que sea, pues cuenta, ¿no? ¿Ustedes sí creen que sean las 3.000 animaciones? Pero en sí yo lo veo muy fluido, la verdad, lo veo muy 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 bueno. Los infectados están muy bien diseñados, o sea, cada infectado especial debes combatirlo de manera diferente unos dan miedo y usan otros zombies para hacer sus ataques. Hay uno en específico que se posa sobre los hombros de los mordedores y te hace un ataque aéreo bien perro, ese es el Banshee que en el idioma español latino se nos ha introducido como la poseída, ¿no? Igual que mi vieja cuando no hago lo que me pide. Las armas están bien detalladas, o sea, cada detallido que tiene es súper realista incluso hasta me... yo me animaría a tratar de replicarlas solo para tenerlas de colección ahí colgadas en la pared, ¿no? Cuando las mejoras, puedes combinar sus efectos como quieras y su aspecto cambiará con cada mejora diferente haciendo que tengas muchísimos estilos y posibilidades para cada arma. Lo que de momento no he descubierto es como pinche repararla. Cuando se chinga mi arma, automáticamente la tiro, o sea, se me hace un desperdicio de dinero y partes. Si alguien sabe cómo repararla para no desperdiciarla, por favor, ayuda, pónganmela ahí en los comentarios. El combate es fluido e intenso y hay mucho gore de promedio. No le faltan nada a los movimientos, tanto con infectados y humanos es casi perfecto. Y el detalle de incluir movimientos de parkour a la pelea te hace ser un perro imparable, pero llega a ser muy complicado cuando no tienes las manos acostumbradas a los controles. Y esto nos lleva hasta nuestro siguiente punto. Yo siempre he estado en contra de usar los botones de LB y RB, además de los gatillos LT y RT, ya que siempre estoy acostumbrado a usar el botón X para atacar y el botón A para saltar. Un ejemplo muy claro que tengo es el Assassin's Creed Valhalla. Tuve que cambiar los botones para ajustarlos a como yo me sintiera cómodo de jugar. Dialite 2 no es el caso y al parecer con el tiempo tengo que acostumbrarme porque no hay ninguna opción para cambiar los controles a mi gusto. Tarde o temprano voy a chingar sí o sí algunos de los gatillos de los botones del LB y RB. Esto por consecuencia de mi vicio al jugar muchas muchas horas. Obviamente este detalle afecta a lo que es las consolas porque en PC supongo que puedes sí acomodar las teclas como tú quieras o a lo mejor las teclas son más cómodas que en los controles. A mi parecer yo sé que hay gente que sí puede jugar bien, que sí se acostumbra. En mi caso pues no es así. Yo por eso les digo es mi opinión. Muy bien hecho la verdad. O sea, el lipsync alcanza la perfección y las voces sientan muy bien con la personalidad de los personajes. Y la verdad es que a los personajes les coges cariño y odio muy rápido. En mi caso, Hakon o Heikon o no sé cómo lo pronuncien. Lo amé desde el inicio por su acento francés. Y creo que honestamente hacen un gran trabajo con todo el idioma. Sí, estoy muy pero muy feliz de que tengamos el idioma latino ya que a opinión personal saben que no me gusta mucho el español España ya que siento que no tiene tanta emoción en sus palabras como las latinas. Como que sí le ponen más empeño. Aquí es donde muchos me van a tirar mierda y honestamente yo estoy muy desanimado con este punto. La historia lamentablemente no es la gran cosa. O sea, es buena pero está muy fragmentada. Es decir, en otros juegos de mundo abierto siempre las misiones principales te mandan por el camino recto de la historia. En Dying Light 2 te mandan a chingos de lados como el tener que ir a hablar con un güey. Pero primero tengo que conseguir partes para él y luego entregarlas y que no quiera ayudarme. Entonces tengo que pelear con él y luego descubrir que hay algo más por lo que tengo que atravesar la ciudad e ir por ese objeto, etcétera, etcétera. En vez de que hayan separado este tipo de relleno como historias secundarias, deciden meterlo en el mismo arco argumental de la historia. Creo que por eso es que dura sus 20 horas. Sin embargo, y aquí el punto bueno de la historia, es que cada cosa que te mandan a hacer te cuenta algo interesante del mundo, el pasado, presente y futuro de la ciudad. Te recomiendo muy enormemente la historia si eres un jugador nuevo y aún no entiendes muy bien o no conoces nada del lore de la saga. Pero si ya te sabes de memoria el primer Dying Light y estuviste atento a todo lo que se mencionó en el Dying to Know, algunas partes se te harán eternamente aburridas. Será como, güey, ya cállate, eso ya me lo sé. En fin, hagamos un resumen rápido. Lo bueno, las animaciones son extremadamente perfectas. La historia te introduce al mundo, te comenta todo, el antes, el después y los planes de la ciudad. Por mucho que otros digan lo contrario, el juego se ve espectacular, la eliminación es increíble. El sigilo toma ya un papel importante y la verdad es que va increíble con el tema de los zombies o infectados. Los infectados especiales van bien con todo el mundo, no solo te encuentras a los típicos mordedores por todos lados. Las misiones secundarias tienen un modo distinto en el que comienzan a ser un reto. Como obligarte a pasarlas de noche. Las habilidades son muy perras, ocupas mucho las de parkour para moverte como perra salvaje. Lo malo. Los diálogos de los NPC enemigos son repetitivos y te cansan, la verdad es que siento yo que podrían añadir más variedad. El combate es complicado cuando no te adaptas a los controles como es mi caso. Hay algunos bugs en las animaciones de los infectados, pero entendemos que el juego acaba de salir, así que no es tanto problema. En el parkour hay algunos movimientos que están muy pero muy rotos, pero insisto, no te sirve de nada si no le agarras la maña a los controles. Muchas veces me he muerto yo solito por no acostumbrarme muy bien, pero pues bueno, como todo, a la larga te acostumbras. Creo que hay un exceso de aulladores, es imposible bajar a la calle sin que inicies una manifestación de feministas, aunque no es del todo malo, solo hace falta que el arco sea totalmente mortal para matarlos de un tiro. Me gustaría que los NPC buenos interactuarán más con el jugador, así sea con diálogos, pues solo sueltan uno que otro y se quedan callados mucho tiempo, dejando el ambiente algo aburrido sin nada a qué prestarle atención. El prólogo y tutorial inicial es muy pero muy largo, aunque realmente ahí fue cuando encontramos nuestro primer easter egg, ya próximamente pues lo subiré al canal. El bonus preorder como todo juego no sirve pan y madres, o sea, solo al menos puedes canjearlo cada hora para que no te quedes sin armas y ya no tengas que invertir en el comerciante. Conclusión personal Es un juego que vale mucho la pena, el único gran problema que yo encontré y que yo tengo es el pedo de los controles, lo demás es tolerable, no te impide tener una experiencia muy gratificante. Es algo vicioso, bueno, vicioso para mí que me encanta estar de lado a lado del mapa descubriendo y looteando cosas. Sin darme cuenta, pasan muchas horas y lo único que hice fue pasar el tutorial, pero la ciudad siendo looteada y protegida por mí. En una calificación del 1 al 10 le doy un 8, cumple con mis expectativas, no he experimentado bugs, no se me crasheó el juego infinidad de veces como a otros, solamente una al momento del lanzamiento. Y bueno, el juego tendrá un plazo de 5 años en el que habrá actualizaciones, mejoras, DLCs, más infectados, más historias, tal vez más mapas y posiblemente subamos esta calificación que le doy de momento. Esto ha sido todo, yo soy Atria y me despido no sin antes pedirte que me sigas en todas mis redes sociales, no publico mucho así que no voy a andarte castrando a cada rato, solo cosas importantes. Suscríbete, dale a la campanita y regálame un like si quieres que traiga para ti la primera manera legal de hacer mucho dinero en el juego, yo sé que sí la quieres. Coméntame aquí cuál ha sido tu opinión, a mí me gusta mucho leer sus comentarios, me gusta sentir todo ese apoyo que me han dado. Y la verdad es que lo que puedo hacer es agradecerles mucho y lo menos también que puedo hacer es prestarles atención y congeniar algunas ideas o debatir algunas, ¿no? Muchas gracias por ver, yo me despido de ustedes y espero sigan disfrutando este juego de la misma manera en que yo lo hago. Por cierto, no olvides compartir, la verdad es que me ayudas mucho. Gracias por ver, yo me despido de ustedes.